...la postura que acabamos de ver a nivel artístico. En esa repetición a cámara lenta, en efecto, de la rutina de los coreanos. Y ahora es el turno de los franceses, un equipo que, por cierto, subió a notablemente su nivel en este campeonato con respecto a la edición del año pasado, celebrada en Catania, en la ciudad italiana de Catania, el año 98. Bueno, pues es el turno de la pareja francesa Raquel Müller y Stéphane Breckhardt. ¡Gracias! 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 Bueno, aquí hemos visto a la pareja francesa. Deberíamos decir que la música era poco aeróbica, era tipo funky, bastante lenta, correctos, pero realmente poco aeróbica. Más, iban como andando por la pista, pero bueno, mucho contacto entre ellos y tenían interpretación, carisma. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.